Ayer mostrábamos el arbolito de Nueva York, el Rockefeller Center, con los brillos y las piedras de Swarovski. ¿Tú sabes que acá en Argentina hay uno igual? ¿En serio? Justo después de ahí me fui a un shopping de la Argentina. Bueno, igual, bueno, igual. Es un arbolito, claro. Es un arbolito lleno de brillos de la misma marca en el centro del shopping, allá por cerca del microcentro. Ah, mira, acá tenemos más información. ¿Quién vino? Bueno, así que yo muy sorprendida, viste, yo venía con esa imagen en la cabeza y de golpe me lo topo ahí, saqué foto, todo, pero bueno, no se luce. Pero para ese estuvieron también los Backstreet Boys. Estuvo Wanda, escuché una cosa. Ah, Wanda. No, Wanda la semana pasada. Claro, que Wanda es nuestra Backstreet Boys. Por supuesto. Bueno, pero ese es el modelo gringo, vamos a decir, es el modelo gringo. ¿Cómo sería un modelo de árbol de Navidad argentino, bien argento, según la IA de Meta? Alguien le preguntó, che, ¿cómo sería? Ah, ese es el modelo gringo. Y ahí tenés con un pancho, ahí hay, no, con un choripán, ahí abajo. Abajo. Ese me gusta. Ese es más futbolero. Pero está bien, que sea futbolero está bien. Claro, en vez de que te cuelguen los trineos, te cuelgan Messi. Y aquí allá vamos. Este es muy feo. ¿Para qué canten? Los Mamburú. ¿Quién puede cantar? Lo perdimos. ¿Quién puede cantar? Perdimos a Damián. Ahí está. Un choripán. Ahí está. ¿Lo ves ahí abajo? Sí, ahí está abajo. Sí, sí, sí. Está el chori. Y ahí están. Claro, que no cuelgan. Ahí está la bebida. Sí, sí, sí. La biseta, bueno. Que cuelgan las de fútbol, dice acá Virginia. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Encerán. Bueno, ¿cuánto cuesta armar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Esto es inteligencia artificial, es gracias. Bueno, pero ahora vamos a ver cuánto cuesta armar de verdad. Imposta. Imposta. Para quedarnos con la inteligencia artificial. Claro, para hacerte que te haga un holograma. ¿Qué hacemos, Angie Anglesio? ¿Nos quedamos con la fotito de la inteligencia artificial o somos capaces de armar un arbolito? O sea, que el domingo, 8 de diciembre, se acostumbra a armar el arbolito de Navidad, ¿viste? Evento familiar, evento familiar. Angie. Hola, chicos. Miren lo que es este arbolito. Ya se siente la magia de la Navidad. Estamos en el Rey de la Navidad, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que acá hay unas propuestas hermosas. Hay árboles de todo tipo, tamaño, color, con nieve. Mirá lo que es esto, con nieve, bien nevado. Yo también estoy preparada. Mirá esto. ¿Vos estás con la magia? A full. Se me encanta. Se mueve. Acá está todo el espíritu de Navidad. Es la cola loca de tu sombrero. ¿Cómo es eso? Se te mueve el gorro. Es un sombrero loco. ¿Viste el sombrero selector de Harry Potter? Bueno, tiene vida propia este sombrero también. Lo voy a apagar un poquito porque si no como que... ¡Santa violencia es eso! Pero mirá vos. Bueno, ¿sí? Pará, no sé si nos divertimos tan barato. ¿Cuánto sale eso que tenés puesto? No, es carito. Mirá. No pregunté todavía, Javier. ¿Cuánto sale este sombrero? Javi, buen día. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo andan? ¿Cuánto sale este sombrerito? Me están preguntando. Si mal recuerdo, está alrededor de los 40.000 pesos. 40.000 pesos. Viene con todo. Con pila incluida, con música, con movimiento, con todo. Sí, una fiesta electrónica, una fiesta de Navidad, bien arriba, ¿no? Tiene que aguantar varios años. Y también te sirve para Año Nuevo. Con un poco de claro. Hay que usar las cosas dos veces para que te rindan más. Pero hoy lo que vinimos a averiguar, según nuestro pedido de producción, es el precio de los árboles de Navidad. Más allá de las decoraciones, los gorritos, bueno, los accesorios, son los precios. Javi, ¿por cuánto arranca este, por ejemplo? Estos pinitos son importados y arrancan en más o menos 15.000 pesos. Perfecto. Y después, ¿este qué es? ¿Un árbol medio dorado? Son dorados, son de la misma línea de lo que son los árboles importados, así tipo plumerito. Bien. Este es lo que es la industria nacional, que es lo que fabricamos nosotros, en los árboles de 1.20, que arrancan de los 25.000 pesos adelante. Para arriba. Bueno, la verdad que precios interesantes, ¿no? Imagínate, este árbol, a partir de 15.000 pesos, súper interesante. Y acá están, para mi gusto, los más lindos, que son los árboles premium. Claro, claro, ya son alta gama, también importados, y van variando los precios, que aumentan un montón, bastante. Vamos a ver los alta gama. A ver, este que ya viene con las frutas, con... Y no hay nieve, ¿no? Sí, sí, ya viene medio decorado y se le ponen las lucecitas, y obviamente le pueden sumar adornos. Esos árboles valen 173.000. 173.000. Hay cuotas, ¿cómo se puede pagar esto? Nosotros lo que hicimos fue bajar los precios al máximo, por el tema de no dejar las cuotas, que tienen un interés bastante importante a la gente. Y después tienen en el local, pagando en efectivo, el 20% de descuento. Fantástico. Y, por ejemplo, este árbol enorme, el de acá, ¿este cuánto mide? Dos metros y medio. Eso, bueno, hay que estar en forma para poder armarlo, ¿no? Con una escalerita. Sí, claro, claro. ¿Qué cuánto sale? Son para empresas esos, ¿no? Estaríamos que ir al cartelito que está en el machete. Vamos a buscar el machete, porque no nos... Son más de compras corporativas, ¿no? 630.000, alta gama el vikingo. ¿Cuántos? 630.000. Y me preguntaban desde el piso si son más que nada para compras corporativas, por ejemplo, para empresas. No, o sea, nosotros vendemos a todo tipo de público, y aunque te parezca mentira, estos árboles los lleva al particular. Ah, ¿sí? Igual, ahí estoy viendo. Este año los que más salida tienen son los árboles de 2 metros 10 para adelante. Claro, porque ahí estoy viendo. Es que, a ver, chicos, si coinciden, si vas a armar un árbol, lo vas a armar con todo, ¿o no? Bueno. No me entro en mi casco, ¿de dónde lo guardo? Terminar de la anchura de bolsillo. Claro, depende. Claro, bueno, tenés que tener un cielo raso amplio, un cielo raso amplio para poder desplegar un árbol de esta magnitud. Bueno, se puede armar afuera también. Pero bueno, también hay que vestirlo al árbol, ¿no? Y en las zonas donde no haya mucho viento. Claro. Para que no se caigan las pelotas de fútbol. Se nos vuelvan. Sí, es fundamental eso, ¿no? Ir armando con tiempo. Pero después está la parte de los adornos, que también es muy interesante. ¿Desde qué precio comenzamos con el tema de los adornitos? ¿Dónde están los básicos? Bien, nosotros somos la fabricante de las pelotitas y las pelotitas arrancan en 400 pesos en adelante. Hay de 400, de 600. ¿Esta cuánto sale? De 50, 400 pesos. Bueno, por unidad, perfecto. Después hay promo por, por ejemplo, media docena, por docena. Van por unidad porque nosotros fabricamos y les pintamos de los colores que nos piden. En este caso, las empresas, ¿no? Pero eso tenemos diferentes colores. Es gigante. Es una cantidad de colores. Y después vienen, la verdad que sí, el local es gigante, chicos. Y no tienen solamente adornos para... Hay adornos para la casa, adornos para todos. Pero acá estamos con la línea por ahí premium, ¿no? Dice 16 bolas. 30 mil pesos son otro tipo de bolas más trabajadas, como se ven. Caladas. Esto nunca lo había visto. La bolita así, calada, está muy interesante. Y acá hay un kit completo. Por ejemplo, con la estrella, con la opaca, con la brillante. ¿Esto cuánto sale, el kit? 50 mil pesos están los kits. Ah, bueno. ¿Y esto te alcanza para vestir un árbol? Sí, te alcanza. Bueno, los arbolitos, lo llevan mucho con los arbolitos de InnoVente, la gente. Claro, con esto ya resolvés. Y por ahí lo podés cortar con otro tipo de adorno, ¿ver? No, además está bueno dos colores, ¿viste? Verde y dorado. Verde y cateado. Dos colores. Es un cachivache. Claro. Si no, claro. Colores. Da, claro. Bueno, igual para el... Mirá esta. Mirá. Este que es variedad de bolas, ¿no? Chiquita, mediana. Esa es un adorni. Esa es un adorni. No, no, no. Me tallé. Está buenísimo. Esta, por ejemplo, para cuánta... Para un árbol de cuánto? No me dan reír, chicos. Un metro cincuenta. Un metro cincuenta. O sea, fíjate que con 175 mil resolvés el tema de los adornos del árbol mediano, sería, ¿no? Sí, no lo mismo. Son adornos más premium, más trabajados. Claro. Te lucís. Te lucen. Lucen el árbol diferente. Otro porte y acá, bueno, para los que tienen por ahí como Vir, un color especial elegido. Los colores son, miren, plateado, dorado, este violeta intenso, para los que son bien fanáticos, bueno, está muy de moda el tema del violeta por la transmutación. Esas bolas quedan buenísimas con el árbol plateado o el dorado que vimos, ahí que había esos árboles importantes. ¡Ré! Y miren esto, chicos. ¡Uy! ¡Ah! Las bolas de nieve. ¡Ah! ¿No es espectacular? Súper. Ya está. ¡Qué variedad! Ahora, Angie, según tu criterio, ¿cuál es el más lindo que uno podría elegir? ¿El más lindo qué? ¿Árbol? Árbol, árbol. Sí, 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 sí. El árbol y el más caro, el que te viene con nieve, con fruta, con piña, el que viene con absolutamente todo, el que sale seiscientos mil pesos, ese es el que me gustó a mí. ¿Y qué me quiere mostrar acá, Javi? Ah, está ordenando. Ah, está ordenando. Pero yo quiero destacar acá, poneme, coló. Las lucecitas están... Todo lo que es, sí, ¿no? ¡Qué variedad que tiene! Las decoraciones para la casa. Mirá este ciervo, chicos. Esto es hermoso. Y este es el albino, porque también está el flor de pesebre, el original. Estos son los renos de Papá Noel, en realidad. Mirá. Pero esto ya lo ponés en la puerta de tu casa y es como que entras en un modo navideño total. Es que vive en casa, porque si lo ponés en el pasillo del espacio, sabés cómo te echan, ¿no? Sí, no, está bien, pero yo vivo en casa y en mi marido, mi hija o todo eso. No, no, no. Y mirá esto, te cierro con esto. Mirá lo que es el oso polar. Con la escena navideña de Papá Noel entrando en la casa y siendo recibido ahí por la niña, retira las cartas y entrega los regalitos. Así que, con esta imagen, les dejo toda la Navidad desde aquí. Toda la magia de la Navidad, ¿no? Gracias. Toda la magia de la Navidad para ustedes, chicos. Estamos lejos del presupuesto de los 600.000, ¿eh? Vamos con el de 1.20. No, igual yo les voy a dar un tip de algo que vi, que es que el de 1.20, el de 2.20, 2.60, 2.60 tenía, era 600.000 pesos, y el de 2.10, ¿quién se da cuenta la diferencia? Una vez que ya pasaron los 2 metros, más o menos parecido, estaba a la mitad de precio. Estaba en 326.000. Olídate. ¿Viste? Por eso es economía. 50.000, exactamente, por 50.000. Con estas recomendaciones para armar el arbolito, nos vamos ahora a Bolívar, Provincia de Buenos Aires.